Hola amigos, sean bienvenidos a su nuevo canal Con su amigo Gabriel Lava En esta ocasión les vamos a presentar un video En el que estamos en el bosque de Alamor En este videoblog vamos a ver Que tan sucia es la gente Que tanta importancia le damos Y estuvimos en la sección El jardín de los aromas Nos encontramos con muy poca basura Y también pasamos a la sección del lago Para ver si la gente tiraba más basura O había un poco más de limpieza O a pesar de tantos botes que hay en el bosque La gente es una Puercos, cochinos, marranos, cerdo Espero que les guste este video Denle muchos likes Y suscríbanse a mi canal en la parte de aquí abajo Vamos a ir Pues nos encontramos aquí en la zona del jardín de los aromas Y como podemos observar Aquí tenemos tres bosques Que son orgánica, reciclable y no reciclable Nos encontramos igual en la misma zona Los bosques están a unos metros de nosotros Y podemos observar y apreciar Que hay papeles Tipos de servilleta Otro papel que es como tipo de un cuaderno Acá por ejemplo Podemos estar observando Que es una mina de taparroscas Estamos aquí en la parte de una banca Para sentarnos Ver un poco el bosque Y estar platicando Y aquí podemos ya observar En el suelo Que hay corcholatas La mina y tenedores Y nos encontramos este tipo de cosas De nuestro trabajo Este tipo de cosas Son colillas de cigarro Son plásticos de dulces Una pinza para atender Plásticos de chocolate Como el deilis Y estas cosas Palitos para cucharas para el helado Tapas de aluminio Y que son para beber alcohol También nos encontramos Con las taparroscas De los niños Y de algunos jarritos O refrescos Este plástico Estaba ahí en el árbol Y plásticos Nada más Entonces vamos a darnos a la tarea De tirarlo donde se corresponde Este tipo de cosas Vamos Estamos viendo Que el residuo difícil De reciclar Nos encontramos con Cosas que realmente No van dentro del bote De basura Que no Eso es un lugar Que no está especificado Como su lugar Y que realmente Que la gente No le importa En donde vaya Y una recomendación Un dato muy importante Si traes a tus perros Tírala irse De tus heces En la coladera Y la bolsa Con la que agarres El producto Tírala al bote De basura En donde corresponde ¡Gracias! Aquí estamos con Nuestro amigo Kevin ¿Qué onda Kevin? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vino al Bosque de Aragón Oye Kevin ¿Qué es lo que opinas Al respecto Sobre la basura Que se tira En el Bosque de Aragón Sobre la gente Que es inconscientemente Y la tira? ¿Qué has visto? Yo cuando veo Que tira La recogo Y eso A donde va Y a donde va Los lugares establecidos Donde va la basura ¿Y alguna vez Has visto a alguien Que tira basura O en donde O en que partes Como comúnmente Lo ves Por mi calle Por tu calle Ok ¿Y está muy sucia Tu calle? No Está limpia No 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 Bueno Sí ¿Qué es lo que más ves Tira? Pañales Pañales Botellas Ajá Botellas de cerveza Botellas de plástico Y cartón Cartón Gracias Kevin Y ahí estamos Gracias Adiós Es nuestro Todo esto Y nosotros le hacemos daño a la naturaleza Tirando basura Tirando golillas de cigarro Y no deja No deja de haber basura No deja de haber Por ejemplo Aquí encontramos un vaso de unicel También encontramos Una bolsa de plástico Y esto es lo que pasa chicos Mucha atención Que con este tipo de cosas Creamos esto Creamos que vida Ajena a nuestra Muera Entonces pongamos mucha atención chicos Bueno chicos Pues aquí termina nuestro videoblog Espero que les haya gustado Vamos a seguir Yendo a más lugares A grabar más Y espero que te guste Gracias por ver el videoblog Gracias por ver el videoblog